Larga vida y prosperidad. Fascinante. En la exposición podéis encontrar desde objetos, maquetas, muñequitos, la cincuentena de ilustraciones que hay de pintores, ilustradores, gente del mundo de los cómics. Mi nombre es Mocaró, comisario de esta gran exposición, ilustrando la última frontera. Hola, soy Yaqui Olgado, soy dibujante, ilustrador. Reconozco que Spock no es de mis personajes favoritos. Soy más de malvado, creo que el Klingon peleándose con un gusano, como aparece en la tercera película, parecía una imagen bonita y agradable en la que me podía divertir haciéndola. El Paco Roca que tenemos aquí. Mirad, que no se nos pasa esta, pero aquí es la del fiscal. Estas son de aquí el amigo Mambrú, que ha hecho los guiones, las tiras estas de Storyboard. Esta es la billeta que hemos hecho para la Semana de Terror y para la Expo, y que dibuja Alberto Izquierdo. Como veis, aquí detrás es mi pequeño apartado. En esta gran exposición me dedico a lo que es la carcelería de cine. La de la Nueva Generación, por ejemplo, fue realizada para conmemorar el 25 aniversario de esa saga, de la Nueva Generación, con picar a la cabeza. Yo tengo mi carencia especial por la serie original. No tengo nada en contra de la Nueva Generación y Deep Space Nine. Me gustan todas, pero para mí sentimentalmente tiene más sentido la original. No tengo nada en contra. ¡Gracias!